Mire, estamos cumplimentando una orden judicial, una requisa en las distintas celdas de los distintos pabellones. Esta orden está autorizada por su señoría, el doctor Pineda, y fue impulsado en el marco de una investigación que ha dirigido y dirige el doctor Rigarola, junto con la brigada de investigaciones con Asiento en Raúl. Le confirmo, sí, estamos haciendo esta diligencia, que se dio comienzo a las 6 de la mañana, y que va a llevar gran parte de la mañana, al menos la finalización de las actas y demás detalles que significan esta requisa. ¿En esta requisa se ha podido secuestrar algún tipo de elemento que se estaba buscando, Gómez? Sí, ya le puedo decir que hay elementos de importancia, que tendrían vinculación con lo que investiga el fiscal, y que, bueno, ahora está el personal de criminalística haciendo su labor, ¿no? Esto es tomando la fotografía, ensobrando, secuestrando. Sí. Así que esto va a llevar un rato más, y veremos allá al final de la diligencia el total de los resultados que le acercaremos al fiscal para que pueda hacer la conferencia y explicarle a la sociedad. Esto es por una causa de extorsión, de llamados, entiendo, ¿no? Llamados telefónicos desde el instituto, donde se hacía algún tipo de maniobra extorsiva. Sí, sin querer adentrarme a los detalles, le confirmo, sí, es una causa por extorsión, varias causas. Estamos hablando de numerosas situaciones que han vivido particulares, que han vivido personas. ¿Esta requisa, además de poder encontrar algunos elementos, comisario, ha derivado en identificar a las personas que están detrás de esto? Sí, sí, con seguridad. Aquí hay personas que van a quedar identificadas en estos ilícitos. Sí. Pero bueno, eso es materia de investigación, esto es materia de la acusación que seguramente va a fundar el fiscal. ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! Gracias.